Bueno, vamos a hacer el siguiente problema de la energía ligada a lo que es un movimiento vibratorio armónico simple. Me dicen que calcule para qué velocidad, con relación a la velocidad máxima, es una relación, velocidad, velocidad máxima, un oscilador armónico tiene la mitad de su energía mecánica como energía cinética. Es decir, a mí lo que me están diciendo es que si la energía cinética es la mitad de la energía mecánica, es lo que me están diciendo, ¿de acuerdo? Pues la energía cinética también será la mitad de la energía cinética máxima, ¿de acuerdo? Si es la mitad de la energía mecánica también será la mitad de la energía cinética máxima, ¿de acuerdo? Es decir, energía cinética normal, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, ¿de acuerdo? Y eso será la mitad también de la energía cinética máxima, es decir, ¿la mitad de qué? De la energía cinética máxima, es decir, un medio de la masa por la velocidad máxima al cuadrado, ¿bien? ¿De acuerdo? Es decir, un medio y un medio se me anulan, masa y masa se me anulan, y la velocidad máxima, ¿de acuerdo? Al cuadrado, bueno, voy a poner la velocidad normal, velocidad al cuadrado será un medio de la velocidad máxima al cuadrado. Si me quiero quitar los cuadrados será velocidad igual a velocidad máxima partido de raíz de 2. Y ya estaría terminado el problema, es un poco teórico. Si quiere ver más ejercicios resueltos de física se dirigen a la web de comoseresuelvelafísica.com Y si quiere ver más ejercicios de matemáticas se dirigen a cómo se resuelve. Gracias. 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 Gracias.